Este viernes los comandos presidenciales se reunirán con el Consejo Nacional de Televisión para afinar la franja televisiva con miras a las primarias. Mientras los candidatos aumentan sus actividades en terreno, sus equipos producen ya las piezas que se van a exhibir desde el 14 de junio. En Chile Vamos, una de las preocupaciones es una posible baja participación. Llegaron con el plebiscito de 1988 y desde entonces esos valiosos minutos en televisión son fundamentales para cualquier candidato. Es la franja televisiva donde los comandos se juegan gran parte de sus fichas. En Chile Vamos trabajan contra el tiempo. El 14 de junio y por 16 días los tres aspirantes a convertirse en candidato a la moneda tendrán cada uno dos minutos y medio a partir de las 20.45 horas. Los siete minutos y medio restantes serán de los dos candidatos del Frente Amplio. Espero que haya más de un millón de votos. Más de un millón de votos. Se ha instalado como una de las principales inquietudes del comando de Piñera. Lograr movilizar a sus adherentes el próximo 2 de julio y borrar del mapa la sensación de carrera ganada. Ese será uno de los principales mensajes de la franja la que está a cargo de varios ex colaboradores de su primer gobierno más una agencia de publicidad. En las últimas primarias que fueron el año 2013 votaron menos de un millón en nuestra primaria porque en general la gente cree que las primarias no son importantes y son muy importantes. Desde hace un par de semanas Felipe Ecaz trabaja con la productora Fauna que lograba en sus actividades en terreno. En Alarraín Mate está a cargo del contenido que además personificará a algunos de los ejes del candidato de Evópolis. Por ejemplo, la defensa de los niños. Estamos trabajando en la franja, estamos trabajando con un eje muy importante. Luchemos por aquellos que no marchan, las personas con discapacidad, los niños del Sename, los adultos mayores, que son los grandes olvidados en Chile. Para Manuel José Osandón, los dos minutos y medio de franja son fundamentales. Por lo mismo, ya tiene un making of de sus actividades en terreno que están bajo la dirección de Carlos Olivares, un productor independiente. A ver, nosotros estamos trabajando en la franja con un equipo chiquitito, el mismo de siempre, el que trabajó en la senatorial, humildemente manifestarle en la franja a la gente lo que yo quiero representar y lo que somos, no lo que no somos. Los tres candidatos apuestan a ir más allá de la pantalla de televisión. Por lo mismo, todos ocupan las distintas redes sociales para llegar a ese votante que en poco o más de un mes decidirá el candidato presidencial de Chile Vamos.